Y de hermandad, ellos no tienen idea Pero en esta empresa hay mucha gente que vale la pena Y a ellos yo les digo que hay que romper las cadenas Cadenas de envidia y de competencia Porque al hitbox lo que le falta es competencia Tenemos que formar solamente un cuerpo Para que todos nosotros surjamos junto a esto Y la gente ve que esto es una real cultura No como ellos dicen que esto es pura basura Por esto que a los plantilleros y a los pastos y coberos Ha dedicado todo esto Para que piensen en despertar, en ayudar a crecer Y como todo el mundo piensa no espera intersea Vengo a apretar el freno Para que valen los de ellos que se le ocurren Vengo a apretar el freno Para que valen los de ellos que se le ocurren Vengo a apretar el freno Para que valen los de ellos que se le ocurren Vengo a apretar el freno Para que paren los hechos que están ocurriendo 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 Estamos ensayando porque obviamente Para que paren los hechos que están ocurriendo